¡Vamos, Froilán! Y ponés toda la mesa y vas a sacar las cosas de la heladera. Y agacha la cabeza y va para la cocina. Y este indignado lo mirá, pero mirá si serás poco hombre. Serás posible, te tengo que enseñar yo. En mi casa, yo soy macho, yo soy guapo. Cuando yo digo, tengo hambre, viene mi mujer y me tiene un plato de fideos. Y cuando yo digo, tengo sed, va mi mujer a la heladera, trae el vino, ponle la garra, ponle lo guionito. Y me lo trae la alcaría, porque yo soy macho y me la aguanto. Y cuando digo, quiero agua caliente, mi mujer va y me trae agua caliente. Le dice, momento, ¿y usted qué es tan macho? ¿Para qué quiere agua caliente? Ay, los platos los voy a lavar con agua caliente, confíenme.